Oigan, Gus, ¿con quién platicaste ayer? Con muy pocas personas. Con el productor Omar Suárez, ¿no? Ah, perdón. Ay, ya ves. Platiqué con Omar Suárez. Omar Suárez es un productor de teatro que me llegó una información de que estaba divorciando, que Carla, su esposa, le había puesto el cuerno con un bailarín y que estaba fugado, que tenía órdenes de aprehensión por fraude, que había varios productores persiguiendo a Omar Suárez y demás. Entonces Omar Suárez me dijo, Gustavo, ¿quién dio el derecho a la réplica? Y dije, por supuesto que sí, Omar, claro que sí. Y esa es la conversación, ¿la escuchamos? Sí. Claro que sí. Hace unos días en este programa hice una serie de comentarios sobre el productor teatral Omar Suárez en el sentido de comentarios trascendidos que me habían llegado como que se estaba divorciando de Carla, su esposa, y después también dije yo que, y si caí en una impresión y una mentira, ofrezco una disculpa de manera anticipada antes de preguntarle a Omar Suárez que había habido infidelidad de parte de ella cuando estaban viviendo en Las Vegas, Nevada, y tres que tenía órdenes de aprehensión y que lo estaban persiguiendo por fraude en diferentes lugares como un derecho básico del periodismo, el derecho a la réplica. Saludo a Omar Suárez. Omar, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta comunicación. Buenas tardes, Gustavo. Pues bueno, siempre y más contigo, siempre hemos estado acostumbrados a tener una comunicación pues casi inmediata, siempre en todos mis proyectos y en todos mis proyectos me has hecho favor de dar seguimiento con gran puntualidad y bueno, pues no quise que esta vez fuera la excepción. Efectivamente, primero te voy a decir de mi situación como productor y como empresario que soy. Uno como productor va hacia el lugar donde existe el trabajo o donde uno va a empezar alguna producción. Nosotros tenemos una producción muy importante en Estados Unidos para el strip de Las Vegas. Entonces, evidentemente, yo he tenido que estar al pendiente de esa producción en Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que yo he dejado de viajar a México o he dejado de estar presente en México. Acabamos de ensayar la obra de teatro Divorciémonos, mi amor, que la he puesto en varias ocasiones y estuve por allá en la Ciudad de México. Esto no cambia mi manera de viajar. Sin embargo, como este show fue un show que estaba de lunes a domingo sin descanso en la Ciudad de Las Vegas, pues tuve que estar al pendiente de él. Pero no en ningún momento, aprovecho para aclararlo, en ningún momento me he ido completamente del país ni me he fugado. Tú sabes muy bien que si yo tuviera una orden de aprehensión, como se dijo, si yo tuviera algún pendiente, el hecho de que te vayas de un país a otro no quiere decir que esto elimina esa orden. Existe una cosa que se llama extradición. Entonces, pues no es por ahí. Y sí me interesa aclararlo porque al final, pues vivo del prestigio que se ha generado. Y existen empresarios que, bueno, al escuchar este tipo de información van a decir definitivamente no quiero contratar un proyecto de Omar. En aquella, en aquel programa se dijo, algunos de tus conductores comentaron que era porque en algunas presentaciones o que lo que ellos sabían era que en algunas presentaciones me pagaban y yo no llegaba con los elencos. Esto jamás ha pasado. Si hay un empresario que así haya sucedido, porque sí sucede y no me sucede a mí, le sucede a mí y a todos los productores. Hay empresas que no nos liquidan. Cuando el artista no es liquidado, el artista no tiene la obligación o la producción no tiene la obligación de presentarse. Solo en esos casos ha sido cuando hemos decidido no hacer las presentaciones porque, pues, eso lo ampara un contrato. Tan es así que no hay un seguimiento legal porque el contrato no les da, no los asiste a este tipo de empresarios. Entonces, bueno, sí quise comentarlo. Te agradezco mucho el espacio, pero bueno, para mí es muy importante. ¿No tienes orden de aprehensión? No, no tengo ninguna orden. Y ustedes pueden investigar. Si la tengo, pues expónganlo. Ok. Es por un lado. Por otro lado, te estás divorciando. Así es. Me estoy divorciando de Carla, mi esposa. Se vio aquí durante la producción de este show. Sí. Se dijo de algunos rumores que existían de infidelidades de ella hacia mí. Nunca puedo, no puedo meter las manos al fuego por nadie. Le debo mucho respeto. Tengo dos hijas con ella. Y siempre voy a hablar, por haber sido mi esposa, siempre voy a hablar bien de ella. Todos los divorcios que existen siempre existen con un estire y afloje, con una negociación de por medio, con complicaciones, con ciertas complicaciones naturales de la separación. No hablaría mal de ella jamás. Y que yo sepa, como te lo comenté anteriormente, pues no existe tal infidelidad. Sin embargo, pues no puedo meter las manos al fuego, ¿no? O sea, que hay posibilidades de que te haya sido un fiel condo de los bailarines del show de strippers. Pues no precisamente, ¿no? Lo que sucede es que uno nunca sabe qué material ustedes con su labor periodístico puedan tener y que yo diga algo que después sea contraproducente o que deje ver como que yo mintiera, ¿no? Yo, yo no sé nada de esto, yo no sé nada al respecto. Me extrañó que lo dijeras y por eso, por eso lo comento. La razón por la que, la razón por la que nos estamos separando es pues una falta de entendimiento, teníamos ya muchos años de relación y bueno, pues desgraciadamente no pudimos continuar. Ella tenía ya otros deseos laborales, de emprender, actividades personales de ella, logros personales de ella y bueno, pues se le respetó la decisión. Y estamos tratándola de llevar lo mejor posible. Ha sido difícil, todavía no estamos divorciados, pero estamos en ese proceso. Oye, Omar, este, también en este, en este proceso se ha dicho que Carla lo que quiere es dejarte en la calle, que ya te quitó una casa en Estados Unidos y que ya te quitó una casa en Monterrey y que, ¿cuál es la realidad? Pues mira, la realidad es que lo que se busca en un divorcio, lo que estaba buscando ella es obviamente la conveniencia personal de cada parte. No me, desde el primer día que estoy, que tengo una relación con Carla, yo puse lo que yo decidí darle, se lo di durante la relación y ella tiene unas propiedades, pero eso fue, eso no es derivado del divorcio. Eso es desde mucho antes de que sucediera esto. Entonces he tratado de ser congruente, he tratado de, de dar lo que tengo que dar para, para mis hijos, pero pues evidentemente ella está buscando legalmente la conciliación de la parte financiera. Estamos en dura, en ese proceso todavía no se ha terminado. Ok, pues estamos pendientes, Omar, ¿cuándo montas Divorciémonos, mi amor, y con qué elenco? Ya está Divorciémonos, mi amor, dimos funciones en noviembre, tuvimos el receso de diciembre, es, estaba Sebastián Rulic de protagonista en las fechas que hicimos, en el ensayo estuvo Sebastián, ahora entra Cristian de la Fuente, está Cristian de la Fuente, Mariana Cehuane, Shirlín, Julián Gil, Maliyani Marín, Alexis Ayala, y Julio Camejo. Entonces vamos a estar próximamente en Tijuana, por ahí en marzo, en diversas plazas de, de México. Así que bueno, espero pronto, también estoy viendo una temporada para la Ciudad de México y espero, pues poder contar con, con el apoyo que siempre ustedes me han hecho a favor de brindarme y con su asistencia, por supuesto. Gracias, algo más que aclarar, querido Omar. Yo creo que con esto es suficiente y agradecerte siempre, Gustavo, y decirte que siempre estamos aquí a la orden, para lo que se necesite aclarar, porque, pues es importante el, el prestigio que uno pueda mantener. Por supuesto. Y, 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 y si lastimé ese prestigio con una información infundada, ofrezco una disculpa de forma pública. Gracias por estar con nosotros, Omar. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Haz unos días. Pues ya escuchamos ahí a Omar Suárez. Muy claro, ¿no, Gus? Con las preguntas que le hiciste, básicamente, que fue la orden de aprehensión y la parte del divorcio y la infidelidad. Totalmente claro, este, así las cosas, trae obras de teatro, vamos a ver qué, qué sucede. Y hay un derecho básico en la comunicación, que es el derecho a la réplica y, por supuesto, que permitimos que Omar lo, lo ejerciera. Y si tuve yo una información inadecuada o falsa, ofrezco una disculpa. Lo que sí es un hecho es de que Omar es un chavo súper trabajador, la verdad, no, no ha parado. Y como él lo dice, yo creo que ninguna separación es así de, ay, mira, te doy esto, tú esto y no, como amigos. Creo que, como él lo dice, al principio es complicado. Ojalá que llegue de verdad a sentarse bien con ella, que no haya más problemas, que no haya más abogados, que no haya más demandas, porque eso hace, obviamente, más pesado el proceso de una separación, ¿no? Más cuando hay hijos. Pues yo te adelanto algo, va a haber problemas, ¿eh? No, no, no. Está complicado, la verdad. Va, va a haber problemas, entiendo, según me han dicho, esta mujer va por todo, ¿eh? Va, lo que quiere es fregarse, Omar Suárez, a como de lugar. ¿En serio? Híjole. Sí. Pues está complicado, ¿no? Y, y, y desafortunadamente, tú sabes que, sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Sí, claro, y esos pleitos pueden ser interminables, ¿no? No dice yo. A como de lugar. ¿En serio? Sí, no, pero ojalá que, que no, porque como lo hemos dicho muchas veces, los que salen ganando siempre son, pues los abogados, ¿no? Que hacen los procesos larguísimos, y pues ahí se te va gran parte de, de tu dinero en pagar abogados, pero bueno, pues que, que es afortunado que, que sea la situación así, ojalá, eh, pudieran llegar a un acuerdo, y como tú dices, si la, si la finalidad de esta señora es fregárselo, pues ahí sí ya, ni cómo ayudarlos.